Hola a todos, aquí llega BigSims presentando un gameplay de Hospital of the Dead Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior El guardado de este juego no funciona muy bien, así que lo he tenido que volver a hacer Pero básicamente estamos en el mismo lugar y he hecho las mismas cosas Y vamos a continuar desde aquí Vamos a ver que nos queda En el episodio anterior conseguimos el posible Lo colocamos aquí También matamos a un boss Y conseguimos la llave de la oficina, si no me equivoco A ver, vamos a abrir el inventario aquí A ver, mi perfil, vale Las skills que tengo Tengo esto, esto Bueno, vale Aquí está, adquirir los ítems que tengo Tengo Operatium Romkey La llave de no sé qué El director OfficeKey, la llave de la oficina del director Y Electrical Fuse, que ya lo hemos puesto Creo que eso era todo, vamos a ver Así que ahora, si no me equivoco, tenemos que ir A la oficina del director Si tenemos la llave de esa sala Pues evidentemente tendremos que ir hacia allí Vamos a matar estos zombies Vale, creo Al activar el fusible Puedo usar el ascensor Tiene bastante sentido Y justo detrás de la puerta Pues están los zombies que me están esperando Vale, hemos ido al piso 1 Bueno, estamos en el piso 1 Hemos podido ir Ay, que no se callan Hemos podido ir al piso 2 Y hemos ido también al piso 3 Podríamos ir a la planta baja Pero creo que en el piso 3 no hemos inspeccionado todo No se callarán Así que vamos a ir hacia allá Vale Ahora ya estamos en el piso 3 Vamos a continuar inspeccionando por aquí Lo que encontremos A ver Vamos a morir Muy bien Vale, estos bichos amarillos tienen más resistencia Así que aguantan más golpes de cuchillo Esto parece un almacén Necesito un no sé qué Para abrir el almacén Que no tengo ahora mismo Y si lo encontramos ahora Pues iría bien para saber Que hay aquí Yo creo No lo sé Pero yo creo que ahí dentro habrá un boss Un pepe Vamos a ver Muy bien Estas botellitas de sanglas tenemos que coger Imagino que serán para recuperar las chiringas Una vez llegue a 100 Por ejemplo A lo mejor me dan una chiringa adicional de sanglas A ver Por aquí no se puede continuar No, para desayunos Son muy pesados Me van a matar A ver Que puedo esquivarlo Ahí El bate se gasta Así que preferiría no usar el bate Porque viene muy bien La verdad En momentos de crisis El bate es lo mejor Así por eso Por eso preferiría no gastarlo ahora Con estos cuchillos Contra el boss En el episodio anterior nos vino muy bien Y si nos sale un boss en ese también Pues Pues necesitaríamos el bate Completo Vamos a ver Ya tenemos 56 bolitas de sangre Está bastante bien Vale Oigo un sombre por detrás A ver No Estarán imaginaciones mías Hay otro Hay algunos Si os fijáis Que van Más rápido que otros Y si te rodean Es un problema No paran de salir No puedo moverme A ver Qué rápido eres tú A ver Vale No paran de salir Quiero avanzar Pero me están haciendo retroceder Porque no paran de salir Vamos a ver aquí A ver Aquí a lo mejor es donde encontré el fusible Si no me equivoco Sí, aquí es donde encontré el fusible Y he entrado para nada Porque ahora Me van a rodear por aquí Me van a aplastar contra la pared Y voy a tener que usar el bate Que a lo mejor me conviene Porque Lo tengo un poquito roto Y aquí en esta sala Hay un bate nuevo Que a lo mejor me conviene coger A ver No los puedo acumular Eso es un problema Así que Voy a Continuar con este bate Hasta que se me rompa A ver Vamos a salir Y cuando salgamos Seguro que nos esperan Un montón de bichos Y no quiero morir La verdad No me gustaría nada Morir A ver Vale Si quiero inspeccionar El piso 3 completo Vale Hemos venido al piso 3 Pero no veo que haya nada nuevo Así que Viendo que no hay nada nuevo Voy a ir a la planta baja Ahí sí o sí Habrá algo nuevo Este bicho Que molesto Por favor Dejar de seguirme A ver A ver Donde estaba El señor Ascensor Creo que estaba Detrás de esto Bueno Un poquito más Para aquí Para la derecha A ver Ya pasó de ti Voy a saltarte Yo solo quiero llegar Al ascensor Aquí estamos Vamos a la planta baja Directamente Callao Vamos ahí Y aquí Mucho cuidado Porque esta es zona nueva Y No sé yo Lo que puede salir Vale Ya está viniendo Un bicho nuevo Super feo Vale Mira Aquí están las enfermeras Y no creo que nos vayan a curar Así que mejor No dejemos que se acerquen No vaya a hacer Que nos curen Pero de una forma No muy agradable A ver Vamos a ver No sé No sé por qué Tienen presos en el hospital Porque ese tipo El tipo de naranja Tiene pinta de ser un preso A lo mejor Es un paciente Que estaba en aislamiento Y por eso Tiene pinta de preso A ver Aquí hay una puerta Vale Un sitio para guardar El guardar no funciona muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Guardado Estas cajitas no se abren Vamos a continuar Y vamos a ver Vale Aquí tengo una pared No puedo continuar Vamos hacia el otro lado Es a la derecha Vamos a matar Vamos a matar más Más enfermeras Bueno A liberarlas A liberarlas De su estado Corporal Porque aquí no matamos Si no liberamos De su estado corporal A ver No me des No me des No me des No me des Me ha dado Vale Me queda Uno de vida Si me dan un golpe Más muero A ver Cúrate Bueno Como podéis ver Me han matado Me han quitado Todas las bolsitas de sangre Abajo a la izquierda Tengo cero Pero me han devuelto Las chiringas Y tengo la vida Entera Y aquí Me han dejado un bate Así que vamos a continuar Vamos a ver si no morimos Vamos a ver Si carga esto Por la izquierda Hemos ido Vamos a ir ahora Por la derecha Con cuidado De que no nos maten Y lo importante Es Que no nos Lleguen a A rodear A ver O desayunos Cuchillo A ver Si natamos a este Hay un montón De bichos De enfermeras Y esas cosas Pero Vamos a Tener que Tirar los cuchillos Con mucha precisión Y cuidado Porque cada vez Esto se está complicando Muchísimo A ver Tengo que matarlos A todos No puedo dejar que me rodeen A ver A ver Las enfermeras Son increíblemente rápidas Los bichos de naranja También lo son Y yo no sé Cómo voy A pasarme esto Sin morir Vale No puedo ir muy rápido Porque si me aparecen De la nada Me van a acribillar Y si fallo un cuchillo Se me dio un montón Mira El final Este que rápido es A ver Confermera Por favor Deje usted La chiringa Y no me la intente Meter por el Ya sabe Donde Vale Aquí hay una puerta Vamos a ver Que hay A ver Vale Estos son Vale Aquí está nuestro segundo boss Podremos ganar Lo duro Pero bueno Vamos a intentarlo A ver De momento no me está dando Me acaba de dar un golpe Pero no me ha bajado la vida No sé por qué Vamos a ver Me ha dado dos golpes No me está bajando la vida A lo mejor está bug Pero como tengo dos golpes Me voy A ver si me deja aclarme No, nada Vamos a continuar por aquí Ya me ha dado tres No sé por qué la vida no me baja Pero Si es un bug Vamos a aprovechar el bug Vale Ya le hemos matado Y aquí nos van a dar Hemos adquirido La crank lever Vale Esto es una palanca Para Vale Esta es la palanca Para Abrir el almacén Que habíamos visto En el piso número Tres Si no me equivoco Tres o dos Vale Uy la vida No sé por qué no me bajaba Creo que debe ser un bug O algo Después de morir Pero bueno Si podemos aprovechar esas cosas Mejor Vamos a ver El bate lo tengo muy tocado Vamos a salir por aquí Vamos a ver Y vamos a ir al punto de guardado otra vez Y lo voy a dejar ahí ya Vamos a ver Si No me dan de camino Ahí Ahí A ver Con cuidado Ahí bien Vamos a continuar Vale Ya estamos a punto de llegar Este es el emisor Deberíamos ir al piso tres Pero antes Quisiera guardar La partida Ya que hemos notado a un boss Nuestro segundo jefe Y está bastante bien La verdad A ver Aquí estaba Como se entra aquí Vale Uff Vamos a guardar Y bueno Ya lo voy a dejar por aquí A lo mejor es un poquito cortito Pero espero que os haya gustado Si queréis más gameplay de este juego Decírmelo Activar la campanita Es importante Para que os lleguen las notificaciones Darle me gusta Y comentar Muchas gracias por verlo Adiós Adiós